hola qué tal saludos y muy buenas tardes a todas las personas que se vayan conectando gracias a todas las personas que se vayan conectando bueno ya lo vieron se encuentra conmigo el abogado de inmigración carlos mejías voy a conversar sobre una nueva demanda que se ha entablado para beneficio de todos aquellos cubanos que tiene lógicamente el muy conocido documento como el i2 20 a así que es usted es un i2 20 a una i2 20 a envíele esta transmisión a cuanta persona usted sepa que se encuentra lamentablemente en este limbo migratorio porque voy a conversar durante los próximos minutos con el abogado de inmigración carlos mejías quien ha presentado una demanda en una de las varias cortes de inmigración una de las tantas cortes de inmigración que existen aquí en los eeuu si usted me sigue recordará que hace aproximadamente dos semanas tuve el inmenso placer de entrevistar a este abogado también de inmigración para conocer un poco más sobre esta demanda en qué consistía en qué se basaba y cuándo se iba a presentar bueno señores en la demanda ya se presentó yo tengo al abogado de inmigración aquí en vivo por mis redes sociales voy a hacer una pequeña pausa hasta que se me conecten más personas y enseguida estoy con ustedes pues acompáñame que se me conecten más personas y enseguida están en la demanda de inmigración aquí en la demanda de inmigración aquí en la demanda de inmigración aquí en la demanda de inmigración bueno señores para nadie es un secreto la situación migratoria que tienen aquellos cubanos que fueron dejados en libertad bajo palabras en otras palabras el i220a muchos de ellos llevan inclusive hasta ya tres años viviendo aquí en los eeuu y aún no han podido legalizarse a través de la ley de ajuste cubano tengo aquí al abogado de inmigración carlos mejillas abogado gracias por acá por acompañarme y muy buenas tardes un inmenso placer saludarte desde miami buenas tardes javier gracias por tenerme aquí en tu show de nada abogado le entrevisté en semanas anteriores precisamente los cubanos que me siguen que tienen el i220 ya me habían pedido que le entrevistara para conocer a mayor profundidad sobre en qué se iba a basar principalmente esta demanda que usted estaba preparando donde también participaron otros cubanos con el i220a y que la iba a someter a presentar en una corte de inmigración para ver si finalmente un juez o específicamente de la corte de inmigración donde usted presentó la demanda podía fallar a su favor y por ende que se pudieran legalizar en una primera instancia a los cubanos que participan de esta demanda de todo este expediente y posteriormente después el resto de los miles de cubanos que se encuentran en eeuu en un limbo medinatorio la primera pregunta que le voy a hacer a usted es ya logró presentar esta demanda y qué día lo hizo bueno yo presenté la demanda hace diez días y déjame aclarar algo la demanda no va en contra o adentro de una corte de inmigración va en una corte civil del quinto circuito de los eeuu que en compasen a texas y otros estados en esta región pero hace diez días fue sometida hace dos días el gobierno fue notificado de la demanda ahora tenemos que esperar a que ellos respondan en una corte civil y para que las personas entiendan un poco qué tiempo se demoró usted en elaborar esta demanda y cómo fue que la presentó en qué consiste principalmente bueno consiste en tres diferentes cargos uno que el gobierno ha usado su discreción dos que el gobierno está interpretando el código migratorio de manera incorrecta y tres que el gobierno está cometiendo separación de familias que es algo injusto en nuestra opinión nos tomó bastante tiempo porque tuvimos que de verdad figurar de qué manera íbamos a someter la demanda qué leyes y precedentes íbamos a usar y ha sido un proceso bastante complicado aquí yo tengo la demanda se las vamos a presentar a todas las personas que estén ahí conectadas para que vean bueno la evidencia de que realmente el abogado Carlos Omequías presentó esta demanda aquí tiene la demanda abogado es un documento bastante extenso de unas 39 páginas a las personas que están conectadas a esta hora que usted le puede explicar sobre este documento cómo está presentado elaborado y qué pudiera esperarse bueno la primera parte de páginas son formalidades la parte fuerte empieza debajo de un título summary of claim ahí es donde nosotros elaboramos exactamente lo que estamos argumentando básicamente que ahora más que nunca aplica la ley de justos cubanos ahora más que nunca Cuba está hecho un desastre como decimos nosotros y en este momento donde hay record migraciones de Cuba a los Estados Unidos el gobierno ha decidido no ofrecer la ley de justos cubanos y arbitrariamente darle a todo el mundo una I220A que nosotros nos sentimos que es justo y qué más usted me puede explicar de esta demanda que se ha presentado usted lo acaba de aclarar en una corte civil cuando pudiera el gobierno en este caso demorar en darle una respuesta positiva o negativa sobre esto que usted acaba de presentar bueno nosotros estamos en el principio de este proceso el gobierno tiene cierto tiempo 30 días para responder a la demanda y esa respuesta va a incluir defensas de jurisdicción defensas de ley que nosotros vamos a tener que superar ok y yo quiero que todo el mundo esté claro esto no es una seguridad nosotros vamos a hacer todo lo posible para mí esto es un esfuerzo de labor y de amor para la comunidad nosotros vamos a tener su defensa como una defensa de la jurisdicción y hay mucha gente que han criticado o bueno que han dudado de la demanda nosotros no estamos garantizando que va a funcionar lo vamos a empujar lo más posible pero el punto de esto es hacer algo si uno espera al momento donde todas las condiciones están perfectas más personas la van a deportar más personas van a estar en limbo nosotros tomamos la posición de hacer algo es mejor que hacer nada o esperar a un momento perfecto porque el momento perfecto tal vez nunca viene yo por eso por ese mismo momento le iba a preguntar y en la anterior ocasión que tuve la oportunidad de entrevistarle ni siquiera se lo pregunté pero si he visto en las redes sociales que hay otras personas inclusive abogados de migración que han salido criticando esto que usted ha presentado pero por supuesto yo creo que el fin común el beneficio común es que se haga algo que cualquier cosa que se presente yo creo que va a ser mejor a que nadie haga nada a esas personas que dicen o que le han dicho usted también en las redes sociales que esto no va a llegar a ningún lugar que usted tiene que decirle también bueno mira buen punto siempre hay gente que van a criticar más que todos los abogados porque nosotros de naturaleza somos así yo he contactado varios abogados para ver si pueden ayudar y la mayoría no man no no he tenido respuesta o no he tenido respuesta positiva porque nosotros lo estamos haciendo gratis ok yo no tengo yo les voy a decir a todo mundo bien claro mi experiencia es en la corte de inmigración peleando para los clientes esa es mi experiencia nosotros estamos aprendiendo y luchando y si no funciona por un ejemplo un error de jurisdicción que dice el gobierno que no puede ser demandado primero que el gobierno diga que no puede ser demandado una ridiculez en esta parte si es un sistema federal y son errores y daños que están ocurriendo al nivel federal nosotros pensamos que el gobierno en una corte federal debe tomar cargo y responsabilidad de lo que está pasando pero sin embargo la gente que critican yo entiendo eso yo no digo que las personas están criticando de mala forma pero lo que yo estoy diciendo es que hay que hacer algo y nosotros si no se da vamos a aprender y lo vamos a hacer de nuevo en este circuito en el circuito de Miami o en cualquier otro circuito donde podemos hacer la demanda vamos a seguir peleando por esto porque este es un tema que tiene que tener varias diferentes tenemos que tener varias diferentes estrategias tenemos la estrategia legal la estrategia política de ponerle presión a nuestros políticos la presión social y el lado legal hay que hacerlo todo nosotros vamos a empujar siempre a ver qué pasa sí porque lo importante yo creo que por ejemplo en caso de que esta demanda no sea positiva en este caso a su favor usted dijo algo interesante se puede aprender de este proceso lo que faltó por poner en esta demanda o simplemente irse por otra vía por otro recurso pero al menos ya se agotó un recurso y sobre todo no se puede tener una idea de lo que se debe hacer en materia legal para tratar de convencer en este caso a un juez de que estas personas entraron en el país y y que hay una ley de ajuste cubano precisamente para los cubanos no para los migrantes de otra nacionalidad y que por ende deberían de dejar que se puedan legalizar sí y lo dice muy bien hay una ley de ajuste cubano porque el cubano tiene una circunstancia especial que fue reconocida por el país de los Estados Unidos y si nosotros mira nadie nace siendo un experto yo me hice experto en lo que es la corte de inmigración y pelear por los derechos de mis clientes a través de tiempo y práctica y aprender así mismo vamos a aprender de lo que pasa de esta demanda yo tengo una alta esperanza pero también la ley es algo inseguro yo no tiene que aprender yo siempre voy a hacer esto gratis y vamos a empujarlo lo más posible y no le va a costar nada a la comunidad así nosotros aprendemos la comunidad sigue luchando abogado hay una duda que también puede ser no de la inquietud de las personas que tengan el i220a usted incluyó en esta demanda voy a repetir aquí algunos nombres no personas que participaron cubanos con i220a cuántos en total están registrados en este documento en este documento hay 32 personas registradas a último contar puede haber más o menos dependiendo de qué pudo hacer el equipo pero en este momento lo que estamos haciendo es esperando que el gobierno responda y vamos a expandir esa clase primero tenemos que calificar la clase con la respuesta del gobierno y de ahí vamos a expandir la clase para incluir a muchas personas ahora si la demanda resulta positiva los primeros que se van a beneficiar serían los que están en este documento no necesariamente normalmente lo que pasa en una demanda así es que si ya logramos a luchar y ganar la guerra de jurisdicción lo que normalmente pasa es que nosotros con el gobierno entramos en una serie de negociaciones y en eso todo puede ser posible puede ser que una clase entera de cubanos pueden beneficiar puede ser que solo solo la gente de la demanda pueden beneficiar eso es algo que van a tener que coger mis clientes ok por eso se lo preguntaba porque yo sé que cada demanda en particular es diferente y además no las personas tenían dudas también al respecto usted se mantiene positivo vamos a decir optimista con esta demanda que ha presentado y en qué tiempo usted cree que pudiera tener alguna respuesta o alguna señal algún mensaje de que realmente podrían fallar a su favor bueno si yo no estuviera positivo no lo hubiese hecho y definitivamente no lo hubiese hecho a costo mío y de mi equipo que es bastante trabajo pero vamos a saber bastante bastante pronto qué es lo que va a decir el gobierno a través de su respuesta como siempre voy a tenerlos al tanto de cada paso porque esto es algo de nosotros y ustedes deben saber qué paso está qué dice el gobierno y hay veces el lenguaje de ley americano en particular es algo que es difícil entender como sin traducción soy yo siempre voy a estar aquí para poder dar mi análisis sobre algo más que usted quiera comentarme de la demanda en sentido específico yo sé que en ocasiones a veces no es bueno no que ustedes los abogados entren en muchas interioridades de este documento pero bueno se encuentra público las personas pueden tener acceso a través de alguna vía de algún sitio en internet a esta demanda para poderlo leer y que tengan no la constancia de que realmente se presentó es público accesible este documento si es público a través de pacer.com y lo podemos poner en el sitio de cubano y 20.com que es el documento el website donde la gente están entrando su información yo sabes que lo voy a subir a ese website porque la gente lo pueden leer y digerir traducenlo o hablen con otro abogado con gusto yo quiero que la gente opinen quiero que otros abogados den su criterio para yo poder cambiar la estrategia o quedarme por el mismo camino depende de cómo es algo más que usted quiera decirle a todas las personas que tienen el i220 a que se encuentran en un limbo migratorio algunos por supuesto están frustrados no con esta decisión del gobierno haberlos dejado entrar aquí a los eeuu y haberles entregado este documento muchos siguen entrando actualmente bueno tienen hasta hasta un parol por cvp1 pero la gente no entiende que en su momento se cruzó ilegal la frontera y que bueno fue un proceso no de la migración de los eeuu en años anteriores que a la mayoría de los cubanos que cruzaban de manera ilegal la frontera les entregaban un i220 a bueno lo fundamental aquí es que hay una injusticia de manos del gobierno nosotros estamos haciendo tratando de hacer que el gobierno tome responsabilidad por esta justicia hay que seguir hay que pelear no podemos esperar porque cada día cada momento que esperamos pueden deportar a más cubanos como sabemos en los Estados Unidos está deportando a cubanos en este momento que hay que pelear ya yo les exijo que por favor si tienen algún comentario algún aviso hablan con un abogado y quieren decirme lo que dijo el abogado con gusto por favor contáctenme están preguntando abogados están preguntando por las clases de clasificación de esta demanda las clases de clasificación las pueden ver en la demanda son los i220 a que fueron detenidos y después soltados debajo de un proceso de extrusión expedita los i220 a que no tuvieron la oportunidad ni de pedir un miedo creíble ni de pedir una entrevista o determinación de parol y las personas que caben en las dos categorías los que tienen fianza caben en cualquier categoría porque los argumentos son bastante parecidos el tercer categoría son las personas que una persona por ejemplo tú entraste con tu mujer y tu hijo tú y tu mujer recibieron un parol pero tu hijo no eso es una ridiculez eso enseña definitivamente que es arbitrario y esa es la tercera clase hay una persona que dice que entra en todas las categorías es esto posible que alguien califique para todas las categorías absolutamente es posible que cada categoría una persona puede entrar en cada categoría pero lo que estamos analizando son los documentos actuales con que saliste eso puede diferenciar uno puede pensar que uno entra en cada categoría pero los documentos actuales son los que vamos a determinar en qué categoría va a ser mejor que entres en el caso y les exijo que lean las categorías a ver las categorías actuales como están en la demanda de a través de una tradición a ver qué piensan de su caso en relación a las categorías abogados nos están preguntando también por aquí por tiktok las personas que cómo se pueden incluir o agregar a esta demanda bueno nosotros tenemos un website en mi tiktok que es cubanos con i220.com cubanos con i220.com voy a escribir aquí cubanos con i220.com en ese website toda la información de ustedes está protegida de manera digital ustedes pueden someter con confianza que nadie más va a ver la documentación y de ahí vamos a estar recogiendo a personas que van a ser el próximo grupo de clasificaciones que vamos a hacer o las personas que van a entrar a las próximas demandas o cómo la estrategia nos lleva usted dice que trabajó además con su equipo para la creación de esta demanda de cuántas personas estamos hablando qué tiempo le tomó un mes dos meses crear todo este extenso documento bueno en su totalidad 39 páginas somos 10 personas ha sido tremendo trabajo buscar la ley buscar el precedente buscar las estatísticas hay muchas estatísticas en la demanda hablando de los cubanos que han entrado desde 2021 2022 2024 hasta este momento el porcentaje de los cubanos que han entrado con i220.com en esos años ha sido bastante trabajo pero es algo que amamos hacer y hay que hacerlo abogado para que no le conozca reiterenme por favor en qué estado usted vive está radicando actualmente yo estoy aquí en Houston Texas pero tengo bastante casos en Miami tengo bastante casos en Kentucky tengo casos por todo el país hay muchos cubanos también en este estado con el i220a usted que vive en Texas hay muchos cubanos en Texas que tienen el i220a actualmente muchísimo Houston es una ciudad llena de cubanos la comunidad ha crecido enorme enormemente desde que nosotros desde los últimos años cuando todo el mundo estaba viniendo a los Estados Unidos referente a la ley de inmigración SB4 en el estado de Texas que aún no termina de entrar en vigor por supuesto una noticia muy alentadora para las personas que no tienen documentos oficialmente en ese estado usted cree que hipotéticamente si entra la SB4 en Texas en vigor los cubanos que tienen el i220a pudieran verse afectados o por el simple hecho de tener una licencia de conducción un caso de asilo político un permiso de trabajo activo o un número de seguro social no se pudieran ver afectados para nada le hago esta pregunta porque he conversado con varios abogados de inmigración y me gustaría saber además su criterio por supuesto yo no puedo decir exactamente cómo los oficiales actuales van a aplicar esta ley pero supongo que las personas que están en un proceso que tienen un asilo que tienen i220a y están pasando por un proceso están en el sistema del gobierno no son personas totalmente indocumentadas en el sentido de que las personas nunca se han presentado en frente a una copia de inmigración no están registrados por el sistema a esas personas pienso yo pienso que son las personas que están en más peligro yo no creo que los cubanos con i220a los cubanos que tienen proceso activo van a sufrir por esta ley ok muchísimas gracias por esa respuesta porque por ejemplo he tenido aquí en mi programa otros abogados de inmigración que me han dicho que sí que es posible todo podría depender claramente está de cómo los oficiales que trabajen directamente en el estado de Texas interpreten esta ley pero sobre todo el temor venía por la posibilidad de que como habían cruzado en años anteriores de manera ilegal la frontera por ahí pudiera ser pero por supuesto todo tiene que llegar a un nivel a que primeramente no simplemente en la sb4 en Texas y posteriormente no ver cómo los oficiales trabajen directamente no a la vez que detengan que interroben a una persona cómo se va a implementar directamente esta ley absolutamente una ley dice cierta cosa pero de verdad lo que importa es cómo los oficiales van a aplicar esa ley es mi opinión que los cubanos que tienen i220a entrado ilegal o no pero están en un proceso no deben estar sujetos a la sb4 pero vamos a ver qué pasa si usted se acaba de sumar he estado conversando en vivo por mis redes sociales con el abogado de inmigración carlos o mequías quien presentó una demanda buscando que las personas que tienen el documento i220a pues puedan tener un fallo positivo y legalizarse a través de la ley de ajuste cubano abogado a las personas que se acaban de conectar ya en la recta final cuando fue oficialmente que presentó esta demanda y bueno si le puedo reiterar las expectativas que usted tiene o brevemente para que se acaba de sumar a esta transmisión claro que sí hace 10 días sometimos la demanda el gobierno fue servido o notificado de la demanda hay que esperar a la respuesta ellos van a responder con argumentos defensas que es normal el gobierno tiene que defenderse en esas defensas puede haber defensa de jurisdicción defensa de inmunidad del gobierno ciento en ciertas cosas pero pase lo que pase vamos a aprender vamos a formular nuevas estrategias y vamos a seguir peleando porque si no peleamos vamos a perder más personas a través de una deportación a través de estar en limbo ok so lo que yo pienso que es importante que hay que pelear y no podemos esperar hasta que las condiciones estén perfectas porque tal vez nunca son perfectas perfecto bueno abogado muchísimas gracias de verdad que si algo más que tenga que decirme pero a mí me ha quedado muy claro hay que seguir esperando no hay un tiempo como tal establecido pero aproximadamente al menos cuando otra vez si pudiera decirnos la corte debería no de darle a usted una respuesta entre 30 y 45 días yo les voy a contar exactamente lo que dice el gobierno y cuando nosotros respondemos ustedes van a estar al tanto de qué va a ser nuestra respuesta y así va a ser yo les voy a decir a cada paso porque esto es algo de nosotros es algo de la comunidad y usted merece saber perfecto bueno muchísimas gracias carlos por su tiempo y me deja saber también desde lo personal cuando se va a realizar una nueva información no para poderla publicar aquí en las redes sociales no sé si lo sabe pero este próximo día 31 hay una caravana aquí en miami de cubanos que piensa salir nuevamente a manifestar usted va a estar acá presente yo voy a estar en la de houston ahí nos vemos voy a estar ahí en la de houston qué bueno qué bueno muchísimas gracias de verdad abogado y bueno que tenga que tenga un excelente día la mejor de las suertes con esta demanda y que por supuesto se puedan legalizar a todos los cubanos los que se merezcan principalmente estar en este país muchísimas gracias y bendiciones al día bien cuídense gracias un abrazo bueno gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas a través de mis redes sociales usted me sigue por aquí por tiktok o también por mi página de instagram de buena recta final recuerde que esta transmisión se mantiene de manera permanente en mis dos páginas también principales no puedo buscar tanto en mi canal de youtube como en mi página de facebook me puede localizar como javier días tv gracias a todas las personas que han estado ahí conectadas y esté al tanto de la demanda que presentó el abogado carlos mejía para intentar resolver el tema del i2 20 a esos cubanos que se mantienen lamentablemente en un limbo migratorio aquí en los eeuu gracias a todos suerte con esta demanda y nos vemos en otro contacto por aquí en vivo por mis redes sociales que tengan buen día